La acción que se está llevando a cabo en este día, hemos juntado debido a una colecta, leche y cereales para ser donados en la iglesia Espíritu Santo que está situada en el barrio Ferroviario. Esta acción de beneficencia surge como una actividad extra y en concordancia o en apertura de esta nueva etapa de la universidad hacia la sociedad, hacia la comunidad. Entonces el colegio organizadamente ha previsto a través de sus autoridades el espacio ACATEI realizar este tipo de acciones, como también por ejemplo podemos recordar que durante el año se han realizado comidas en nutrición con los alumnos, con los profesores y se han llevado a otros comedores como manera de aportar a la comunidad. Siguiendo los lineamientos que nos da el Papa Francisco, el colegio tanto con la universidad y el colegio quieren estar presentes en el año de la misericordia haciendo este tipo de actos solidarios para la gente más carenciada. Cabe mencionar que ha sido una compra de manera conjunta entre los distintos gremios que participan acá en el ámbito de la universidad, estamos hablando del gremio de los no docentes ATUR, el gremio CIDI UNLAR, también un aporte de FUNLAR para hacer esta compra de estos elementos para poder realizar la acción solidaria hacia la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!